Estudiantes de la licenciatura en entrenamiento deportivo dieron fin al paro que mantenían en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, esto tras recibir los documentos con la renuncia oficial de 26 profesores. En entrevista, José Giovanni, estudiante de esta licenciatura, aseguró que otra de las peticiones que se resolvieron fue el reconocimiento de la licenciatura, ya que esta se mantenía como proyecto. Pedíamos un papel que nos avalara, porque no existía ninguno firmado por el rector, el día de ayer se logró esto y también se logra por escrito la renuncia de los 26 profesores. De hecho, era únicamente un comunicado que habían puesto aquí en la licenciatura, pero sin ningún fundamento. Al llegar con el rector nos decía que tenía que investigar, cuando en realidad ya está y era público. Lo único que pedíamos era que se hiciera oficial mediante un documento. Cabe señalar que aunque ya se liberó la universidad, la Facultad de Entrenamiento Deportivo sigue cerrada porque no cuenta con profesores. Ante esto, Giovanni aseveró que ahora la prioridad es que las clases se reanuden lo antes posible, pues dijo que el rector de la máxima casa de estudios lanzó una convocatoria en la que informó que el inicio de clases será hasta el 4 de mayo, acción que afecta a los alumnos que están por egresar. Respecto a la renuncia del director de esta facultad, Giovanni explicó que los alumnos están en espera de que presente su dimisión. De hecho, el plazo del director se vencía el día de ayer, era únicamente cuestión de horas y el día de mañana quizás se nos ratifique si ya es despedido. Bueno, una de las cosas es que en cuanto a la ley orgánica, él renuncia como catedrático y se estipula ahí que si no es catedrático no puede ser director. Entonces, nosotros por ende ya lo estamos dando porque está fuera de la licenciatura. Les decía, esto nada más era un requisito. Ahora los demás puntos del pliego petitorio se tienen que ir trabajando. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.